Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir hoy. Para mí es un placer, como siempre, volver al Museo Amparo, con el que siempre he estado tan vinculado con el que siempre me he sentido como en casa. Y es un placer venir desde el otro punto, como el que me encuentran ahora, que estoy funjo, voy a fungir de Silvia, que siempre lo hacen mucho mejor que yo. Pero me ha pedido que presente tanto a Pilar como a José, porque son amigos. Y presentar amigos siempre es muy complicado, porque uno puede caer en lo materno y sacar hasta los pecados capitales de los amigos, con tal de buscar las gracias. Lo que sí quiero decir es que para mí es un placer presentar tanto a Pilar como a José de Cartaya, Fine Arts, porque ellos son un ejemplo elocuente del trabajo y de las cosas bien hechas. En un mundo que siempre ha estado muy mal visto, que es la venta de obras de arte, pero en un mundo que tienen cabida y que tienen salida los historiadores del arte, como verán. En un mundo que nos ofrecen piezas únicas que se recuperan y que se investigan. Y eso es lo que defienden y dignifica el trabajo tanto de Pilar como José. Es más, siempre es un agradecimiento el que rompan sus vacaciones, que vienen a México a disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, de hacernos a los amigos felices de estar conviviendo con ellos y aprovechar para que presenten su trabajo y vean cómo deben hacerse las cosas y se vean, sobre todo, cómo el patrimonio va cambiando de manos, porque el patrimonio siempre nos va a sobrevivir, menos en aquel que destrozan, con cualquier tipo de excusa, y cómo ese patrimonio va engrosando la historia del arte tan necesitada, en este caso la del arte virreinal, y ellos son responsables de que muchas de las piezas que presentan hoy van a ser y son de referencia para la historia del arte de México. Para mí es, como les digo, un verdadero placer presentar a Pilar Pinto Miñana, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, fue conservadora de la colección Forum Filatélico, también en la capital de España, directora de la Galería Coli Cortés, un referente durante mucho tiempo también del trabajo de venta y del trabajo de engrosar las colecciones, y es fundadora, junto con José Precedo, de la Galería Anticuarios Cartella, Fine Arts de Madrid. Por su parte, José Precedo Galvez es licenciado en Geografía e Historia, en la Especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, y licenciado también en Bellas Artes por la misma universidad, por lo cual somos una suerte como de mutantes híbridos entre dos carreras, que también está dando tanto a la historia del arte virreinal. Es diplomado, a su vez, en Relaciones Internacionales por la Escuela de Altos Estudios Políticos de París. Trabajó en Sotevis Madrid, en el Departamento de Pintura Antigua, en la Galería Cailuz, otro de los referentes también del tema que hoy nos ocupa en Madrid, e igual que Pilar, coincidieron en la Galería Coli Cortés y fue fundador de Cartella, Fine Arts de Madrid. Ambos nos van a presentar, dentro de este ciclo de conferencias, a qué es esta que lleva el título el coleccionismo institucional del arte virreinal. Comercio, problemáticas, desafío y situación actual. Es verdaderamente un placer tenerlos aquí. Ellos no son académicos, son historiadores del arte, pero no son académicos. Me expresan que para ellos es complicado expresarse cuando el público ya está adopto en esta área de la historia del arte, por lo cual también es un plus de agradecimiento. Es un verdadero placer tenerlos aquí, tenerlos en Puebla, que disfruten de Puebla. Vienen bien comidos, ya han comido chiles en nogada, por lo cual ya podemos estar tranquilos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por insistir a esta charla, más que conferencia diría yo. Muchísimas gracias a Pablo, que es amigo, aunque cuánime, en sus juicios de los amigos, cosa que se agradece, y especialmente a la licenciada Silvia Rodríguez, que nos ha amablemente invitado a esta maravillosa ciudad de Puebla y a este maravilloso Museo Amparo. Como bien decía Pablo en su presentación, nosotros somos, aunque estudiadores del arte, en cuanto a formación y estudio y pasión por lo que hacemos, somos, bueno, marchantes de arte, se puede decir de una manera llana y clara. Dentro de nuestro… la idea, cuando ellos nos suscribieron esta charla, fue básicamente el hecho de transmitir o expresar una experiencia, que yo creo que al fin y al cabo es lo que más se puede compartir con los demás. Muchos de los presentes son personas conocedoras del arte virreinal y seguramente con conocimientos más técnicos o más teóricos o más académicos sobre la materia. Nosotros, como he dicho, intentamos simplemente transmitir nuestra experiencia, nuestra pasión, sobre todo, y nuestro método de trabajo, que creo que nos supone una diferencia con otros colegas de este negocio. Pilar y yo empezamos nuestra andadura como socios en Cartella Fine Arts, proviniendo de diferentes orígenes, dentro del mercado, dentro del coleccionismo, pero coincidimos en un punto y en un momento creo que muy especial y nos planteamos un modelo de negocio muy concreto. Es decir, nosotros, durante nuestra colaboración con Coli Cortés, nos encargamos principalmente de la relación con instituciones internacionales, que nos llevó a entrar en contacto con instituciones europeas y norteamericanas. En esos primeros viajes que hicimos, he de decir que sin ningún tipo de presentación previa, porque éramos puramente desconocidos entre muchas de las instituciones, empezamos a intuir un interés y una curiosidad importante por el arte virreinal. Los dos teníamos un conocimiento aceptable sobre la materia, porque habíamos estado colaborando con otras galerías que también tenían ese mismo interés, pero nos dimos cuenta que era un campo de coleccionismo con futuro, con futuro y sobre todo con personas que creían en él y nosotros nos enrolamos en esa aventura de intentar darle a este interés primigenio una forma coherente, una manera de trabajar, insisto, profesional, seria y tratar de proveer a nuestros clientes de las piezas que necesitaban. Para ello, la labor básicamente se planteó en el ámbito de ser conscientes de toda la problemática que acarrea en estas, como cualquier obra antigua, la problemática en el sentido de seleccionar aquellas obras que fueran de su interés, que completaran colecciones, en algunos casos ya existentes medianamente, en otros casos completamente inexistentes, pero intentar proveer o dar forma a esas colecciones de indiferentes aspectos. Para ello, uno de los ejes principales es y sigue siendo la calidad de la obra, evidentemente. Tiene que ser una obra que aporte a la colección un grado de calidad, un grado de información sobre el área. Otro aspecto muy importante es el estado de conservación. Nosotros intentamos siempre que las obras con las que trabajamos tengan un estado de conservación lo más aceptable posible, dentro de que son obras antiguas y a veces tienen sus problemáticas también de restauración y demás, pero seleccionamos mucho que esas obras lleguen a ese nivel de exigencia que es la conservación. Para ello, colaboramos con amigos que nos ayudan de una manera esencial en el hecho de la conservación, la presentación, la limpieza de las obras y, sobre todo, del conocimiento técnico, que es algo que luego veremos en un caso concreto, pero es muy importante. Nosotros, digamos, el proceso, el proceso de una manera sencilla es enfrentarnos con la obra, estudiarla, entender a través del estudio cuál es su importancia intrínseca, su valor, e intentar que esa obra acabe en una colección lo suficientemente importante que nosotros pensamos que merece la obra que tenemos entre manos. Un tercer aspecto importante sobre el emplazamiento o destino de esas obras es la legislación que afecta a los territorios que están implicados. En nuestro caso es España. España tiene una legislación restrictiva, o se puede entender en un momento dado, creo que es justa, con el patrimonio español, de manera que preserva el hecho de que aquellas obras que sean realmente importantes y determinantes para la historia del arte no salgan del país. Entonces, hay que usar siempre obras que sean, bueno, que se atañen, que se circunscriban a esa legislación. Al mismo tiempo, hay que decir también que nuestros clientes, al ser institucionales y ser museos internacionales, con sus acuerdos internacionales, bilaterales, con instituciones colegas, son muy exigentes en ese sentido. O sea, nosotros tenemos siempre que la obra, aparte de todos los aspectos puramente de calidad, de conservación y estudio de la obra, tiene que tener un marco completamente legal para que puedan ser exportadas primero en el territorio español. al lugar de destino y que no tengan ningún tipo de asunto poco claro en cuanto a su procedencia, expolio, en fin, cosas que ninguna institución ahora mismo quiere tener en sus colecciones. Entonces, yo creo que son un poco los tres aspectos de la manera que nosotros trabajamos y creo que es importante que queden claros en el resto de los ejemplos que vamos a ver. Por otro lado, a través de esa relación con otras instituciones, y en este caso el Museo de Amparo es un maravilloso ejemplo de lo que quiero ahora expresar, vemos que el coleccionismo privado o el coleccionismo no estatal, mejor dicho, tiene un papel muy importante en la difusión del patrimonio universal, se puede decir. Es decir, el interés o la pasión de alguien en un momento concreto que luego se transforma en un edificio, en una colección, en unas actividades, en una exposición de las obras al público, creo que es, bajo mi punto de vista, de los puntos más generosos que pueda haber en cuanto al mecenazgo internacional. De esta manera, creo que nuestro acercamiento a diferentes tipos de colecciones es interesante compartirlo puesto que, al final, da una perspectiva del concepto o la metodología que se aplica, en el caso del coleccionismo, al arte y de reinal. Pondremos ejemplos, yo creo que las obras van a ser bastante más clarificadoras que mi exposición teórica, pero verán ustedes que hay una diferencia o hay una evolución diferente, el interés del coleccionismo por parte de diferentes museos en cuanto a coleccionistas o coleccionistas privados, que nosotros tenemos la misión de completar, o sea, de dar servicio. Eso quiere decir que, a través del primer momento que he contado antes, en cuanto nosotros empezamos a ver esa curiosidad por parte de instituciones norteamericanas acerca del coleccionismo virreinal, hemos visto diferentes aspectos de ese interés. En algunos casos, son museos que han incluido sus colecciones dentro de la colección general de arte de las Américas, que es un ejemplo, bueno, que es una opción como ha hecho, por ejemplo, el Metropolitan o Boston, en cuanto forman parte de la historia del continente. Otros casos han sido colecciones parecidas al Museo Amparo, o sea, unos coleccionistas privados que, en el caso de Denver, que empezaron a coleccionar y con el tiempo quisieron que su colección fuera pública y se pudiera compartir por el público en general. Entonces, dependiendo un poco de cada una de las aproximaciones al hecho del coleccionismo, nosotros cumplimentamos esas necesidades. Yo, personalmente, pienso que, aparte de que es un tema que nos apasiona, evidentemente, aparte de ser, evidentemente, un negocio para nosotros, creo que sí es importante destacar la labor que se hace desde México, que para nosotros es muy importante porque sus centros de investigación, sus centros de investigación técnica y teórica, son una fuente de conocimiento realmente única en el mundo. Nosotros somos españoles, venimos de... Bueno, yo vengo de Sevilla y de Madrid, pero bueno, siempre hemos vivido un poco la realidad del mundo virrinal desde España. Para nosotros, honestamente, es un ejemplo muy inspirador de cómo se trabaja en ese campo en el país, en México. España siempre ha tenido un interés importante sobre el tema. Desgraciadamente, no hay tantos expertos en nuestro país que se especializan en este área. Hay un museo muy importante en Madrid, que es el Museo de América, que se creó, además, con una finalidad como Museo de América, y se construyó así el edificio y todo. Pero intenta un poco abarcar este periodo y este arte geográficamente, con un resultado hasta ahora bastante aceptable y bastante bueno. Y ahora, muy recientemente, el Museo del Prado ha demostrado un interés importante también sobre la materia, cosa que creemos que va a dar un impulso importante internacionalmente a este área. Pero quiero volver a destacar que, desde el punto de vista del México virrinal, de la Nueva España, México es un país realmente admirable en ese sentido y yo personalmente creo que sería una gran aportación al mundo en general que se siga manteniendo esa línea de investigación y, sobre todo, que se formen personas que sean capaces de difundir este arte de una manera correcta en el mundo entero. Yo creo que eso ha sido mi explicación para que vean cuál ha sido nuestro comienzo y nuestro desarrollo y nuestra actividad laboral. Y, bueno, yo creo que Pilar podrá ilustrarnos con casos concretos que espero que sean de su interés. Buenas tardes. Por continuar un poco al hilo del discurso de José, sí que me gustaría recalcar algunas cosas, por el hecho de que creo que son la razón por la cual estamos hoy aquí. No podemos negar que en los últimos años ha habido un interés claro a nivel internacional, sobre todo a nivel norteamericano, un creciente interés en esta área, algo que a nosotros mismos en el año 2009 nos sorprendió porque, bueno, asistiendo a más de una docena de museos por otros temas que hacían referencia a la escultura española, todos los conservadores nos preguntaban, pero, bueno, hay algunas cosas, ¿trabajáis el arte virreinal? Y la verdad es que nos sorprendía porque no sabíamos si era por nuestro origen español, por lo que nos lo preguntaban, o porque realmente eso respondía a un interés cierto de las instituciones norteamericanas. Decidimos empezar a trabajar en este campo y nos dimos cuenta de que, efectivamente, sí que había un interés cierto. Las instituciones, eso sí, cada una con sus particularidades, tenía un interés más en arrancar un departamento, mientras que, como había contado José antes, había museos que ya contaban con colecciones extensas de procedencias diversas y que, bueno, querían un poco completar o ver si había algo disponible que pudiera abrir otros campos de narración dentro de los discursos que ya tenían en ese momento. Entonces, bueno, decidimos empezar a trabajar en este campo, teniendo en cuenta cuáles eran, y son estos que contaba José, que son muy importantes para trabajar en esto, cuáles son verdaderamente los desafíos que nos planteaba. No tanto el hecho de encontrar piezas, porque creo que si hay algo que compartimos México y España es una historia común durante muchos años que nos ha hecho hermanos y que nos ha permitido tener el lujo de contar en nuestro propio país, en España, con un número ingente de piezas que, por una razón o por otra, tanto si eran indianos que nos los traían o gente que había venido a México y definitivamente se estableció aquí y las mandaba a su familia o a sus parroquias de origen, contamos, por suerte, con ellas y muchas veces están o faltas de estudio o mal clasificadas o no identificadas y, bueno, pues para nosotros sí que fue satisfactorio el hecho de empezar a trabajar sobre este campo y darnos cuenta de una realidad que para muchos no era tan real, eran tan conscientes. Para eso tuvimos también muy, muy, muy claro desde un primer momento que una de las problemáticas que afectaba mucho, yo creo, al desarrollo de este campo eran los numerosos casos en los que, bueno, cuántas veces hemos oído que había aparecido, que se había robado, que este cáliz que estaba en una parroquia de repente se encuentra en otro país y nadie sabe cómo ha salido. O sea, que algo que tuvimos muy claro desde un primer momento y más por el hecho de que efectivamente nuestros clientes eran institucionales era que toda obra de arte que apareciera tanto fuera en cualquiera de nuestros ámbitos de acción que son tanto España como Francia, Italia, realmente es sorprendente donde aparecen muchas veces obras de arte virreinal. Tenía que contar desde luego con algo que es muy importante y que ahora todos los museos lo primero que se preguntan es cuál es su procedencia. Es decir, realmente las piezas tienen que ser claras y transparentes en cuanto a qué ha sido su procedencia por lo menos en los últimos 50, 60, 70 años para evitar estos problemas, tristes problemas en los que, bueno, pues algunas colecciones sorpresivamente se han encontrado con este problema entre sus piezas y porque la legislación desde el año 70 hasta nuestros días ha cambiado radicalmente y se ha hecho mucho más restrictiva y protectora del patrimonio de todos los países. México es un ejemplo de legislación calcada de la ley patrimonial española y protectora del patrimonio para evitar este tipo de expolio. Entonces, bueno, con todo este panorama internacional de creciente interés pero teniendo claro esos problemas en los que había que ser muy claro y trabajar con mucho rigor y con mucha seriedad puesto que es nuestra manera de trabajar, comenzamos una andadura en el 2013 que es cuando fundamos Cartella Fine Arts y empezamos a buscar qué piezas podían resultar del interés o por lo menos en un primer momento creíamos que podían encajar en el perfil de nuestros clientes. Muchas veces parece algo raro pero cuando mejor uno le hace un regalo a alguien es cuando con más cariño y con mejor conocimiento de esa persona tiene. Sabe perfectamente qué es lo que le va a gustar, qué es lo que necesita, qué es lo que siempre dice que hubiera sido su deseo. En cierta manera esta filosofía es la que aplicamos de cara a los museos. Es decir, primero de todo hay que conocer cuáles son las colecciones, quiénes son sus curadores, en qué áreas de investigación están trabajando. Esto te permite muchas veces que cuando te encuentras delante de una obra dices, uy, es que esta obra encajaría perfecto en esta colección, es que esta otra obra sería del gusto de este museo. Esto muchas veces aunque parece ridículo pero nos permite identificar qué obras que siempre evidentemente cuenten con un nivel de excelencia necesario para este tipo de clientes podrían encajar en un sitio o en otro. Este es el caso de, este fue nuestra primera obra y un cuadro del que nos sentimos muy orgullosos porque fue un descubrimiento que hicimos de la mano de la doctora Elisa Vargas Lugo y que, bueno, tiene una historia que creo que también es interesante para el campo por esta razón que decía, que les contaba antes de esta necesidad de empezar a identificar verdaderamente cuál es el arte virreinal o no hispano que en la mayoría de las ocasiones pues se ha confundido con arte español o si arte es español bueno, esta es un poco la problemática y este es el caso. Este ángel con ciprés de Nicolás de Juan Correa fue encontrado, lo encontramos en una colección particular francesa estaba erróneamente indicado en el bastidor sí, inscrito y atribuido a Bernabé de Ayala. Bernabé de Ayala es un pintor sevillano que trabajó en el taller de Francisco Zurbarán y que bueno se entendió dentro de la estética y dentro del trabajo de los plegados el color y sobre todo creo que fue dentro del parámetro de calidad que se entendió que debía ser una obra como mínimo de un artista español y pues probablemente próximo a Zurbarán entonces bueno pues vamos a ponerle Bernabé de Ayala nada más lejos de esto efectivamente nos encontrábamos ante alguna de las bueno yo creo que es de los más importantes descubrimientos dentro de la producción de Bernabé de Ayala citando a la doctora de Juan Correa citando a la doctora Vargas Lugo perdidos en pues eso en una colección francesa y mal clasificados actualmente se encuentra en el Museo de Los Ángeles en el LACMA y aunque ahora se encuentra almacenado pero bueno es una de las piezas fundamentales de esta colección y para nosotros motivo de especial orgullo esa identificación correcta identificación otro de nuestros trabajos de investigación que creo también de especial interés fue el descubrimiento esto sí fue en España de una serie de láminas de cobre firmadas por Nicolás Enríquez que habían formado parte del patrimonio familiar y que pues por razones fundamentalmente económicas habían sido vendidas pero que habían permanecido en la misma familia del comitente de estas cinco piezas aquí ilustramos una de las cinco porque me resulta bueno especialmente interesante el hecho de que fue tocada del original entonces como yo no sé si hay un detalle no sé si se va a ver pero bueno sí lo interesante de esta serie era que se había conservado además de estas cinco láminas dedicadas y pintadas a devoción de don Juan Bautista Echeverría y la Tadiz fue un navarro nacido a principios del siglo XVII en Irurita y que viajó con sus tíos a México para bueno hacer carrera empezó a trabajar en panaderías y bueno fue pelechando y consiguió incluso tener cajón propio en el mercado de las flores y decidió volver a Navarra porque su padre estaba enfermo y antes de que no pudiera despedirse de él decidió viajar a Navarra y traerle estas cinco láminas encargadas a Nicolás Enríquez con las cinco devociones familiares primero de su nomástica San Juan Bautista la Virgen del Pilar los patronos de Navarra esta Virgen de Guadalupe y una colcha bordada en la que también decía a sirvo a don Juan Bautista esta lámina concretamente que viajó con él a Navarra en ese primer viaje en vista de que él finalmente toma por esposa a una señorita de Irurita que conoce en este viaje decide que aunque él mantiene sus negocios vía epistolar con amigos y familiares que permanecieron en México quiere que la lámina vuelva a México para ser tocada del original en vista de que él ya no va a volver y entonces manda con un pariente suyo llamado Fermín Elizalde que es quien le escribe esta carta que sea devuelta vía Cádiz a México tocada del original y otra vez devuelta a Navarra ¿por qué sabemos toda esta historia? porque en la casa familiar de Juan Bautista hecha de Berría en Irurita que todavía se mantiene es un palacio de Cabo Armería maravilloso se conserva todavía el archivo epistolar de más de 3.000 cartas de la correspondencia que él mantuvo con familiares que llevaban bueno familiares y amigos algunos que eran temas puramente comerciales pero en los cuales él refería tanto noticias y acontecimientos del día a día tanto en México como en España además de estos temas personales como es el caso del envío de esta lámina él incluso llega a decir que yo lo tenía por aquí pero bueno como está la lámina de vuestra merced que había sido enviada confío en que llegue y que le sea retornada porque bueno evidentemente era un viaje largo si pensamos que esta lámina fuera tocada y otra vez de vuelta que realmente a veces yo creo que creía que jamás le iba a volver pero si hay algo que yo creo que es interesante es que esta serie que fue adquirida por el Metropolitan de Nueva York genera un discurso que tanto para estudiadores como para desconocedores del campo amplía horizontes no sólo en el hecho de la calidad de las piezas sino en que tienen una historia más allá que permite conocernos la realidad de este arte nuevo hispano es decir no sólo nos habla de arte sino que nos habla de personas nos habla de comercio nos habla de tráfico nos habla de eventos nos habla de familia nos habla de religión y yo creo que esto es verdaderamente lo que es el arte vamos a intentar hablar un poco así yo quería también sobre este ejemplo concreto querría destacar el hecho de que fue la primera adquisición del Metropolitan de Nueva York es decir cuando el Metropolitan se plantea empezar a hacer ahí sí se plantea prácticamente desde cero hacer una adquisición nosotros planteamos a la conservadora que sigue siendo conservadora durante el caso de mi amiga nuestra le dijimos mira creo creemos que necesitas algo lo suficientemente rico en información para que esa primera adquisición sea el principio de muchas más es decir nosotros nos planteamos en nuestro trabajo con instituciones no solamente hacer una venta sino crear realmente un efecto o una como decir una inercia de formación de colección en este caso bueno fue la primera fue hay que decir dificultosa porque era una cosa novedosa para ellos en fin el Metropolitan no era precisamente un museo a priori muy sensible a este a este a este campo pero como bien dice Pilar para nosotros poco fue providencial encontrar estas piezas y no nos planteamos ofrecer al Metropolitan ninguna pieza hasta que fuera la que realmente considerábamos o en este caso un conjunto fuera la adecuada para empezar eso teníamos la historia teníamos las obras que son maravillosas teníamos la correspondencia teníamos las historias para contar en este caso es especialmente como decir emocionante ver como alguien lleva una pieza que una obra que no solo es una obra de arte es una obra devocional la lleva a Navarra pensando como dice Pilar que va a volver él envía esta pieza para que llegue a México de México vuelva a Irurita a Navarra y tenerla es decir creo que es importante destacar en cuanto al comercio en cuanto al coleccionismo que el arte tiene una trascendencia importante no solamente de voz estética sino de de conocimiento de aportación de pasión es un poco lo que y yo creo que luego sigamos otros ejemplos este ilustra muy bien el hecho de que creemos muy muy concienzudamente que arte virreinal tiene un un contenido como decir personal o apasionante que otros no tienen y creo que eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de tratar con ese tema no, no, no está bien yo creo que también es cierto que durante mucho tiempo hemos tenido y esto me vas a permitir pero bueno que en cierta manera es una realidad que hemos estado cansados de escuchar que el arte novo hispano que el arte colonial no tiene la calidad no es comparable no cumple los estándares es que no llega a ser arte italiano yo creo que esto es algo que definitivamente tenemos que decidirnos a erradicar que es muy religioso este es otro de los discursos que a veces tenemos que escuchar entonces yo creo que desde luego si hay algo que efectivamente rompe con todo eso es que el arte colonial tiene una fuerza unas historias una calidad que esa es la gracia un poco de antes que contaba de Correa es como alguien viendo calidad es capaz de reconocer a un artista nuevo hispano detrás de un lienzo pues como este entonces yo creo que la manera de hacer a un nuevo público entrar y enamorarse y mirarlo con otros ojos no desde los ojos de que vamos a compararlo con vamos a ver si cumple yo creo que hay que empezar a contarlo desde esta otra perspectiva yo creo que esto permite poco a poco ir entrando a una realidad que es evidente y hace una sensibilidad que yo creo que es de hoy en día del siglo XXI y que yo creo que merece además estar presente en todos los museos del mundo entonces es un poco esa labor de investigación la que nos lleva a contar a veces estas historias que son con las que nos damos cuenta que la gente mira el arte nuevo hispano de otra manera uno de esos ejemplos que desde luego por ejemplo consiguió que mi hija prestar atención a las cosas raras que hace su madre y mucha gente ¡ay mamá! otro cuadro, otro cuadro fue este ejemplo que viene a continuación esto es una petaca nuevo hispana que encontramos en una subasta catalogada como arte flamenco trabajo flamenco trabajo flamenco pues no sé creemos que es una petaca para nosotros cada una de estas piezas a veces supone un reto de estudio porque no son nuestros campos nuestra especialidad y además cada uno es muy diferente del otro y efectivamente nos vemos obligados a consultar a muchos expertos porque desconocemos no nos permite incluso evaluar la calidad de las piezas y el caso de la petaca para nosotros fue algo muy novedoso porque como objeto como arte decorativa no habíamos encontrado nada y bueno este planteamiento de arte flamenco pues nos hacía pensar pues a lo mejor estamos equivocados pero evidentemente estas figuras de soldados con bayonetas pues a ellos les llevó a pensar que debía ser algún trabajo pues eso del norte europeo bueno ahí nos decidimos y pujamos y adquirimos la pieza la trajimos a Madrid y una vez que la teníamos en la galería una pieza maravillosa el trabajo de bordado de pita es sensacional el herraje es estupendo tiene un estado de conservación magnífico pero nuestra sorpresa fue el que una de las veces cuando estábamos aspirando bueno en un proceso un poco de limpieza inicial en la forración interior de la petaca había una mancha rosada que no sabíamos muy bien a qué respondía y un poco en esas labores de limpieza se deslizó el forro y apareció no solo la forración sino el asomo de este papel de esta letra que decíamos pero si es una carta y entonces bueno levantamos sacamos empezamos a inclinarlo y efectivamente la petaca contenía doblado en el forro dos cartas y un listado fechados en Cocula en 1779 una firmada por Clara María Flores otra por Prudencio López su hijo dirigidas las dos a Pedro Nolasco su marido y padre de este chico bueno la historia la verdad es que lamentablemente aunque inicialmente pensamos que era un bueno temblábamos algo romántico de una carta de amor va dirigida a su marido será la carta pues tristemente no es una historia bastante bastante real y bastante común todavía hoy en día de la marcha del marido y del abandono del hijo y de las necesidades económicas en los que Clara cuenta como ella se ve obligada a deshacerse de sus alajitas para poder pagar y su hijo tiene que producir jabón y necesita dinero y si nos podéis mandar dinero y esa lista que venía adjunta era pues una serie de elementos que necesitaba para realizar esas pastillas de jabón y que tenía pendientes de pago pues en los proveedores correspondientes entonces dentro de lo triste de la historia lo sorpresivo del descubrimiento nos permitió ver como realmente los objetos tienen una historia tienen algo pertenecieron a alguien entonces esas historias son las que muchas veces bueno podríamos describirla decir el metal el trabajo de la fibra de la pita del cuero que por supuesto está pero yo creo que algo que definitivamente nos hace mirar los objetos de otra manera son estas historias ahora mismo la petaca se encuentra en el Metropolitan de Nueva York está expuesta en sala y es quizá una de las piezas yo creo que más curiosas y más atractivas como decía bien nuestros hijos es una de las que siempre dice ¿dónde está la petaca? ¿dónde está la petaca? porque les entusiasma esta idea del hecho de que les hablara de las cartas de imaginar que realmente esto pertenecía a Pedro Nolasco López y por qué razón no sabemos pero estaba ausentado de su casa y pasando necesidad un apunto desde el punto de vista histórico de esta pieza es que nos permitió fechar la petaca exactamente por lo menos con un margen de pocos años de su producción frente a otro tradicional estudio de estos tipos de objetos que prácticamente tenía una arquilla entre 1650 hasta 1600 casi un siglo no se había podido encontrar una pieza que tuviera realmente una ascripción temporal tan clara como esta yo creo que fue importante para una aportación para la investigación de este tipo de cosas estas eran las cartas y este el listado de de objetos otro ejemplo del que bueno no fue tal el descubrimiento por el hecho de tratarse de tres láminas en cobre tres pinturas de castas de una misma serie claramente identificadas y firmadas por Ignacio de Castro que localizamos en esta ocasión también fue en Francia y que bueno una vez comenzamos su estudio dentro de estas pinturas de castas que también es quizá uno de los géneros más reconocibles de la pintura nuevo hispana nuestra sorpresa fue encontrar que eran tres castas que pertenecían a lo que fue una serie histórica que fue la primera serie de castas que se estudiaron concretamente en Francia a ver que yo encuentre que no me acuerdo y que se compraron para ser estudiadas por Theodore Hammy que era un antropólogo francés en el año 1884 los compra en una en una librería francesa y con la idea de hacer un estudio puramente antropológico no por el hecho de artístico del pintor no en ningún caso simplemente es un estudio antropológico y que a su muerte la cede a donde hoy en día se conservan que es el Museo de Historia del Hombre de París y donde se encuentra la serie de manera inconclusa pero no habíamos la conocíamos pero es verdad que no habíamos reparado en ella y cuando encontramos las castas conservan el mismo marco que la serie que está en el Museo de París y además es la primera de la esta de la casta de Nueva España de Española India es la única de la serie que está firmada por Ignacio de Castro de manera que nos permitió un poco cerrar el círculo e identificar esta serie histórica que se pintó en Nueva España con este tema de las castas otro tema también bonito y que creo que es interesante dentro de la realidad del arte nuevo hispano en los museos norteamericanos es esta necesidad de enclavar el estudio de este campo es decir ellos se encuentran ante una realidad es que no tienen un departamento fundado formado que realmente se haga cargo de estas obras y entonces se deciden que pese a tener un interés en este arte es que no saben qué hacer no saben dónde enclavarlo no saben si tienen que tener una conservadora no sé si entonces este ejemplo que nos gusta especialmente es una pieza que bueno que le tenemos mucho cariño es una Guadalupe tamaño natural firmada por Luis Berrueco pero que nos resulta interesante porque el Museo de Virginia quería una pieza decía quiero algo significado algo que sea muy claro que me esté hablando del arte nuevo hispano y dijimos bueno pues perfecto porque pues una Guadalupe lo que pasa que no sé exactamente en el museo dónde ubicarla no sé si tengo la necesidad de buscar una sala ponerla sola una pared dentro del arte español arte europeo dónde es que se enclava el arte nuevo hispano y la verdad es que el conservador tomó finalmente una decisión muy valiente como verán la enclava en un conjunto de obras europeas de más o menos la misma fecha entre principios y mediados del siglo XVIII pero él tuvo para nuestro punto de vista la valentía de enclavar el arte nuevo hispano como parte del arte que se producía en ese momento es decir y es un aspecto importante destacar que actualmente bajo nuestro punto de vista de manera muy acertada los museos empiezan a dejar de tener esa idea decimonónica de catalogación en cuanto a escuelas artistas medios escultural lo que es importante bajo nuestro punto de vista es que los museos reflejen todo aquello que se producía en un determinado momento es decir en este caso Virginia y el conservador Mitch Merlin que es un gran amigo decidió seguir con ese criterio es decir ¿por qué no va a estar esta señora Guadalupe frente a un cuadro del XVIII que representa el subio de erupción o el teatro de Roma o por qué no si se hacía en el mismo momento es una manera un poco también lo que venimos diciendo es de que hay que entender y valorar todos los movimientos artísticos en su justo momento y yo creo que eso es un ejemplo que además es un criterio que se va aparentemente se va a implantar en muchas instituciones yo creo que con muy buen criterio sí porque está el siguiente ejemplo también habla de esta misma circunstancia es decir es un museo norteamericano el museo el Noma de Nueva Orleans que también en su firme interés de contar con piezas nuevo hispanas en su colección se decidió adquirir esta pista de un pedazo de la plaza del volador que es una obra especialmente interesante por el hecho de que no solo representa este tema social y del mercado de la vista de la plaza del volador sino que además bueno es una pintura de castas reducida porque además el artista no solo refleja estos tipos diferentes sino que debajo lo que pasa que es una letra chiquitita identifica cada una de las castas que aparecen en la imagen además de este pollete en el que presenta alguno de los frutos típicos de la Nueva España entonces de esta manera el museo generaba una ventana porque está expuesto en una sala que está además del solo de un discurso nuevo en el que se abría una nueva línea de investigación y de coleccionismo pero introduciendo la pintura no hispana en este caso luego otra de las pinturas que también nos han servido de estudio y que bueno todavía contamos con ella pero que hemos trabajado de la mano con varios historiadores por varias razones pero que ahora les cuento es una pintura que representa a la Virgen de los Remedios de México con una familia de naturales representada en la parte de abajo firmada por Antonio de Torres en 1724 que desde luego se trata de una de las imágenes quizá yo creo que más más singulares y excepcionales que hemos encontrado a lo largo de nuestra carrera por el hecho de que representa una familia de naturales completa es decir no solo es el matrimonio sino que además incorpora a la hija hay varias piezas lo hemos visto en algunas exposiciones en las que efectivamente está esta representación de los naturales que aparece como en la parte inferior una figura otra figura pero entera una familia este es el único cuadro que hemos encontrado pero además de que nos habla esto esta pintura Antonio de Torres que fue un pintor bueno que trabajó en Puebla y del que bueno contamos con muchas piezas en España la verdad es que sí porque un tráfico de obras suyas que vinieron a través de Canarias sabemos por su testamento que él contaba con un libro de cuentas diferenciado para naturales y para españoles lo que nos está hablando de que él diferenciaba un tipo de cliente de otro que esto nos llevaría a pensar que es que o necesariamente era que es que cobraba unos uno u otros otros no nosotros quizá pensamos que hay más una sensibilidad diferente entre unos comitentes y otros muy probablemente este cuadro nos habla de un interés claro de esa representación de esa devoción de esa familia por la virgen de los remedios y manda hacer ese cuadro en el que ellos aparezcan claramente bien efigiados por supuesto y con el cuadro firmado y bien identificado de su virgen de su devoción de la virgen de los remedios entonces también es una obra que además está sin reentelar en su bastidor original para nosotros fue también un descubrimiento en este caso es una obra que aparte de una iconografía muy interesante porque se ve el natural como cliente del pintor que no es tan habitual verlo o no tenemos unas pruebas físicas tan claras como esta es también muy interesante porque es un cuadro que técnicamente tiene su bastidor original no está forrado o sea no está cubierto por la tela de protección que se aplicaba y nos da unas pautas sobre la manera de trabajar los pintores que a través de estas obras podemos tener y de otra manera no sería tan fácil dentro de nuestros campos de investigación y de descubrimiento porque la verdad es que esto sí que el hecho de encontrarnos en el mercado nos permite tener un acceso directo a las piezas mucho más inmediato de lo que muchas veces a los historiadores les gustaría tener eso sí que es verdad que es una realidad y que creo que debería de compartirse yo creo que es un trabajo que tendría que ir mucho más de la mano porque tanto beneficia a un lado y al otro es decir esa proximidad ese día a día de ver piezas yo creo que permite avanzar mucho más dentro del campo que es lo que necesitamos que el campo empiece a abrirse que el campo empiece a a descubrir cosas nuevas y este es el caso de esta baseja esta cerámica de tonalá este tibor que descubrimos en una colección en particular en Turín pero que además lo curioso de este trabajo de investigación fue encontrar en el propio palacio real de Turín una crónica que hablaba de que se coleccionaban cuatro tibores de tonalá aunque en la actualidad solamente se conserva uno que es este que está aquí y que resulta interesante también por ver estas peanas historicistas que se ponían en cuanto a como que darle empaque a la pieza y englobarlo dentro de las piezas que venían de importación y de lujo que se conservaban la fotografía de Molo y Kirillero describe el tibor de tonalá incluido en el salón real del palacio de Turín es decir la otra pareja de este tibor que no hemos tenido es un jajón chino-ming bueno pues que todos conocemos más su importancia es decir hasta qué punto estas obras que se producían en México o en Nueva España eran de una rareza y de una apreciación por parte de las cortes europeas muy importante y en este caso es claro que era así es decir eran objetos de gran demanda y regalos casi todos de corte hechos por el rey bueno continuando con esta labor de investigación que desde luego para nosotros es fundamental realizar siempre de la mano de los especialistas en el campo de los que demandamos todos los días estudios nuevos es este ejemplo que les presento ahora que es una pareja de baúles lacados que fueron realizados en Nueva España en México pues durante la segunda mitad del siglo XVIII inicialmente y durante mucho tiempo han sido estudiados como chinos porque ni los especialistas bueno en España tenemos que puntualizar eran capaces de identificar esta pareja de baúles pues son dos como un trabajo nuevo hispano los si pasa porque a lo mejor esta pareja de baúles formaban parte de un lote que se conservaba del conde de la cortina que vino a su familia a México en 1811 me parece que fue y vino con este biombo y con la pareja de baúles que habían sido un regalo de boda de sus padres entonces bueno el biombo estaba claramente identificado se encuentra ahora mismo en el Museo de América pero los baúles nadie entendía muy bien que esto es algo es un trabajo chino si tiene unas gurullas no esto no 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 y la familia siempre nos decía no no esto es algo que vino de México vino con mi abuela lo sabemos que vino realizamos una labor de investigación trazando primero evidentemente la procedencia que nos era transmitida y era clara pero luego un trabajo de estudios que es algo que hoy en día es fundamental dentro de este campo que es el estudio técnico de las piezas y durante bastante tiempo estudiamos tanto el trabajo de la laca como el soporte que resultó ser además una madera mexicana el trabajo de la laca que es un trabajo en construcción el maque no tiene nada que ver con los trabajos japoneses y bueno también consultamos a especialistas filipinas porque fue otra de las sugerencias que se nos hicieron pues habéis pensado a lo mejor es un trabajo filipino también consultamos especialistas filipinos y nos dijeron no no esto no es un trabajo hecho aquí habéis pensado a lo mejor en México y finalmente efectivamente fueron los estudios técnicos los que nos llevaron a concluir que efectivamente estábamos ante una pieza novohispana de la que existe ningún ejemplo en la actualidad pero que a partir de aquí vamos a poder estudiar este trabajo realmente es que están cubiertos enteros de laca y luego con ese trabajo que es una arena con unas láminas de oro aplicadas al mistión para dar ese relieve rugoso imitando realmente las técnicas de laca japonesa pero realmente en su fabric de trabajo japonés probablemente es una herencia de los trabajos que se conocerían de las lacas mexicanas pero trabajado y realizado de otra manera por artistas probablemente de extendencia o de formación de talleres orientales o conocimientos en las lacas orientales un último ejemplo y que nos vincula de manera particular a esta ciudad a Puebla y que fue una de nuestras recientes investigaciones y que bueno aprovechando a que tenemos al doctor Pablo Amador Marrero entre nosotros creo que debería ser él quien lo explicara y contar un poco cómo fue esta historia de esta investigación porque a través de una pieza que inicialmente pensábamos como claramente poblana descubrimos una historia completamente novedosa y que dentro del campo de la escultura bueno abre otras líneas de investigación también muy interesantes en esta línea del comercio que a veces nos cuesta tanto imaginar tanto entre España México y no digo más no vamos a acabar esto empieza una mediodía hay veces que llama más temprano siempre que Pilar manda un whatsapp es muy peligroso porque es apasionante o sea estés haciendo lo que estés haciendo tienes que parar para ver el whatsapp de las imágenes que te acaba de mandar y esto llegó un día muy temprano me comentaba Pilar que está ambos están embuidos del arte si esto no era poblano a golpe pronto en teléfono dije tiene toda la pinta efectivamente nos parece me parece una pieza que quizás iconográficamente la disposición del niño no es tan frecuente en la escultura angelopolitana que ella ya misma decía esto se parece a cosas que yo he visto tuyas de Puebla y cuando vi el estofado dije no esto si es por supuesto que es angelopolitano y empezamos al estudio a estudiarlo porque es una pieza verdaderamente en pequeño formato viene de una subasta en Francia y los estofados en perfecto estado remitían directamente a los estofados angelopolitanos estudiados por Francis Canef en su estudio sobre el taller de Cora encabezado por José Villegas Cora y curiosamente en ese momento yo me estaba encontrando con esta pieza que es una pieza que se encuentra en una pequeña localidad de Turín hemos ido acabando también en Italia y es una pieza muy alabada en la historiografía genovesa como obra genovesa por supuesto que cuando vi esta obra dije esto no es genovesa esto es angelopolitano y esto es Cora había un documento había una relación descubrimos todo en verdad es una obra que llega a Toirano esta pequeña localidad muy cercana entre Génova y Turín recuerden la importancia de Génova como parte de España y las vinculaciones políticas y además incluso hasta el matrimonio de Manuel I con la Catalina Micaela la hija de Felipe II y descubrimos todo el envío de estas piezas y efectivamente es una obra hecha en Puebla encargada por un comerciante de telas o sea estofados telas cosas que me estaban interesando en este momento y que se conserva además mandó incluso una cantidad ingente al Banco de Génova para quitar la sacristía de esa iglesia de donde estaba construirla de nuevo y darle a él todo un espacio una capilla cuajada de cuadros poblanos y también adornada con platería poblana los cuadros serán estudiados próximamente aquí está su capilla y esto es Puebla Puebla en Toirano Puebla entre Génova y Turín entonces esto me hizo pensar en todos estos vínculos en esas decoraciones en por qué decían los especialistas italianos que eso les parecía esos estofados eran italianos de mediados del siglo XVIII y me llevó a trabajar con Pilar por supuesto a pensar en la historia del arte que estoy obligado a escribir efectivamente gracias Alejandro pudimos comparar piezas podíamos establecer perfectamente vínculos formales además de los que ya yo establecía y enriquecía perfectamente la nómina de este taller tan prolífico en la segunda mitad del siglo XVIII ángelopolitano siguiente por favor pero fuimos a los detalles y fíjense vamos a trabajar con dos piezas que se conocen tanto la del San José como el San Pantaleón que es una obra firmada en sí misma y documentada perfectamente y les pongo un ejemplo la vuelta de la capa en el San José un moiré hecho simplemente con pequeñas rayas haciendo forma de flecha y miren el San Pantaleón en la misma en el forro una seda un moiré de seda igual las mismas técnicas las mismas formas de trabajar vamos acercándonos a la atribución del San José a la escuela poblana siguiente por favor otra vez San Pantaleón y las formas de trabajar los dorados esos dorados que se van integrando entre toda esa gama de grandes flores desproporcionadas flores bastante naturales con hojarasca que efectivamente nos iba diciendo que el San José tenía que estar entre 1750 y en Puebla realizado en Puebla ya sabíamos que se estaban mandando piezas de Puebla a Génova por lo cual no tenía por qué hacernos extraño siguiente otros detalles este tipo de flores miren las flores que están ejecutadas en el San Pantaleón y fíjense hasta las flores que están ejecutadas en el San José es más hasta esas pequeñas ramas vegetales con algunos capullos se vuelven a repetir y los trabajos sobre decoración dorada siguiente eso se ve perfectamente también en el José de Toirano hecho en Puebla en 1750 que mandó este comerciante de tela Santiago Durante un hombre que además es muy interesante porque él no escribía las cosas él daba la palabra su palabra era lo que le bastaba para el comercio porque aquí la gente era de ley como dice él mismo en una de sus cartas y en un criado sobre un reclamo de un adeudo que se le debía incluso después de muerto o sea todo lo que hemos dicho se repite otra vez en las policromías del San José siguiente en un hito de la escultura novohispana como es el San Panteleón que ustedes pueden encontrar en la catedral en la capilla del Sagrado Corazón y eso nos hablaba de que aunque no estuviera firmada como esta o sea el San José podía ser una pieza otra pieza más angelopolitana siguiente al final se le hizo analítica porque estábamos dudosos yo de todas maneras intento ver y Pilar me animó y me apoyó y cuando se restauró hicimos preguntas a la materialidad para confirmar si ese San José era estábamos en lo cierto y resultó que no es un tilo no hay obra en escultura en tilo y está hecho de forma totalmente diferente a la obra de Policromar el tilo se utiliza mucho en Génova en esa parte europea y solo hemos encontrado una escultura en la Nueva España documentada como tilo o analizada como tilo y resulta que es genovesa que nos había pensado incluso que era genovesa que también habla de esos vínculos pero además nos hablaba de otra forma de construir la aplicación de los ojos por delante también nos hablaba de otras maneras de trabajar es curioso en la pieza genovesa encontramos cochinilla y en Puebla que es el centro de la cochinilla Huejotzingo Calpan y toda la zona hasta Oaxaca no utilizan cochinilla utilizan vermellón entonces se nos iba cayendo la pieza pero que nos dice esa pieza que ahora resulta que es genovesa con toda esa impronta indiana pues una cosa entre otras y les adelanto es esto hacia donde están mirando por qué me llamó a mí la atención y si estamos hablando de 1750 o un poco antes porque parece el San José que se corresponde un poco antes cuando vamos a la historia de los tejidos los especialistas hablan del naturalismo y el naturalismo es entre 1732 y 1745 después va a llegar el rococó con la incursión de la rocalla pero en esa fecha vamos a encontrar estos tejidos y estos tejidos son de León León es la fábrica cederera más importante europea en este momento ha sucumbido Venecia León impone la moda impone la alta moda y un adelanto de todas las tecnologías constructivas de los tejidos y lo hacen más pictórico y son estos tejidos que además se conservan uno en el LACMA y otro en la Victorian Albert de Londres fíjense cómo vuelve a repetir todos esos modelos ¿qué nos está diciendo esto? que siguiente por favor frente a la nueva España frente a la capital de la nueva España México que está abogando por un siguiente por favor por un modelo de clavellinas propios por un modelo de diseño propio un modelo que viene a vincular la llegada de unas ciertas plantas y que se va a estandarizar podemos encontrar este mismo estofado en infinidad de piezas de diferentes calidades Puebla que es un centro textil de primer orden de distribución de esos textiles lo que está mirando es a donde se está haciendo la alta costura que es Francia hasta el día de hoy y así podemos ver cómo la escultura poblana se identifica se diferencia compite pero a su vez tiene un origen en mirar hacia otro lado en mirar hacia aquello que están comerciando personas como Santiago Durante que una tarde de 1750 dejaba un centenar de varas de tejido de león lo mismo que estaba contratando la catedral fiado y solamente con la palabra a una señora que nunca le pagó pero que lo que sí nos viene a decir es que Puebla frente a México lo que está haciendo es generando un modelo propio de ornamentación que habla de unas señas de identidades propias y por lo tanto una escuela de escultórica y eso todo nos lo ha dicho una pequeña pieza que tuvo un origen poblano o un deseo poblano y que al final lo que fue fue una orgullosa escultura genovesa que es de referencia para el arte novohispano y con todo eso simplemente vuelvo a agradecer a los ponentes el esfuerzo que es para ellos presentar pero también el enriquecernos con estas miradas diferentes miradas que originaron a la colección que tiene el Museo Amparo en otro sentido y que hoy disfrutamos todos muchísimas gracias si quieren preguntar algo por favor no duden porque ya están pagados o sea no hay problemas gracias muchas gracias muchas gracias una pregunta quieran hacer no nada al contrario esta piedad es de mi tierra esta piedad es muy interesante porque es el final de la utilización de la clavellina en los talleres de la Ciudad de México esto es una pieza que se encarga vía Venezuela se encarga a la Nueva España se le encarga especialmente aprovechando que un canario va a venir a la Nueva España para la flota para llegar a las Islas Canarias y lo interesante es que cuando llega al puerto ya se han ido los comerciantes dice el comercio se ha ido se han ido a la Ciudad de México yo voy a la Ciudad de México a buscar la Virgen compra esta Virgen está perfecta documentada llega con milagros por supuesto como debe ser el mar es muy peligroso y lo que nos viene a decir es frente a la que le ponía al principio y esta las cronologías perfectas bien documentadas de esas obras que hay que estudian Pilar y José en España que nos dicen el principio y el final de la utilización de esa decoración que es plenamente de la Ciudad de México y en este caso fíjense como ya ha ido cambiando y la clavellina se diluye y queda ya detrás como para llenar como recuerdo añejo de una forma que ya va perdiendo vigencia luego de esto van a llegar los tejidos naturales o sea las telas casi planas con galones de gusto neoclásico se encuentra en su en su ermita y sigue siendo venerada y sigue siendo recordada como americana que son muy interesantes las localidades hablan de sus imágenes como el cubanito la indiana y eso habla de la cercanía de una separación de un mar tremendo que al final era mucho más pequeño de lo que pensábamos ¿en algún momento se han tocado con alguna alguna pieza que haya llegado a través de tráfico ilícito y que esté en alguna y que que hacen en ese tipo de situación pues es una muy buena pregunta porque efectivamente nosotros nos vemos obligados hemos hemos vivido hemos experimentado esa situación solemos intentar mirar ver hay gente de no hacer nada con ella de una manera de punto de vista comercial y siempre intentar buscar los cauces en a su a su origen en algunos casos con más o menos fortuna porque también en eso tenemos que confiar en las no solo autoridades españolas sino mexicanas o peruanas o otros países y a veces nosotros lo hemos conseguido y otra vez también pero es un es un ejemplo que desgraciadamente nos encontramos no con una enorme frecuencia pero de vez en cuando y siempre intentamos evidentemente pues y sobre todo somos muy muy severos es la palabra con nuestros clientes es decir sobre todo porque porque ellos mismos también pueden ser en un momento engañados pueden ser perfectamente darse una información que es falsa y como hemos cultivado y construido una relación realmente de amistad con muchos de nuestros clientes y conservadores y técnicos y académicos pues intentamos siempre asesorarles para que para que para que no entren en ese y lo más peligroso de ese asunto no es el hecho de que se identifique que esa obra no sino que se pierda es decir hay casos desgraciadamente en el que en el momento en que alguien detecta que esa pieza puede ser problemática de asunto legal desaparece vuelve a a sumergirse ya para el olvido para siempre entonces intentamos siempre buscar los cauces para que eso no suceda sí y luego además que a veces hemos tenido aquel caso famoso de una pieza que incluso llegamos a adquirir en una casa de subastas internacional bueno en el momento en el que ya la habíamos adquirido cuando consultamos al experto gracias a la amistad con una identificación identificó la pieza porque personalmente la había fotografeado en Yaurisque en Perú con lo cual es que tenía hasta la foto del lugar original del emplazamiento de esa custodia entonces nosotros nos remitimos a esa casa de subastas y dijimos mire es que esta pieza usted tiene toda esta documentación es decir tiene los permisos de exportación es una pieza peruana evidentemente no no todo está en regla todo está en regla pero tiene los papeles no pero todo está en regla no no pero es que si no tiene los papeles es que yo tengo este documento no bueno bueno efectivamente y pues no pague la pieza no no que yo no lo voy a pagar es decir a mí demuéstreme que esto es legal y bueno y efectivamente al final conseguimos hacerles entender y con un informe que aquello bueno hubo que hasta movilizar a la Interpol porque es que no les daba la gana o sea que y luego ya perdona la pieza siguió su camino efectivamente una vez que ya interviene policía y demás ya se establecen los protocolos y evidentemente todo lleva un procedimiento y la pieza volvió lamentablemente también tenemos que decir que desgraciadamente no volvió al pueblo se quedó en el museo en el catedralicio yo creo que se quedó de Lima pero no volvió a Yaurisque pero sí que es cierto que en cierta manera sí que nos sentimos contentos de que bueno por lo menos volver a Perú porque es verdad que hay otros casos en los que en cuanto se dieron cuenta de que vimos que había algo raro y desaparecieron la pieza y en este caso hay que decir que la persona en fin que nos ayudó en este caso fue la historia de arte española San Paquistín Asperas que se dedica al tema de arte de platería y reinal que fue realmente un alarde de valentía porque tuvo ella misma personalmente que enfrentar a muchas las casas subastas que las casas subastas es importante a diferentes elementos que ella de manera muy valiente y muy honrosa pues lo consiguió hacer y eso fue de ganancia la verdad no desgraciadamente quizá este sea uno de los puntos más delicados del arte nuevo hispano bueno yo creo que del arte en general pero muy concretamente del arte nuevo hispano o americano yo diría entero porque es verdad que las legislaciones han sido muy laxas la realidad ha sido que durante muchos años se ha coleccionado a precios bajísimos y se llevaban una maleta y aquello desaparecía y no había ningún problema y es verdad que no se hacía de manera legal y correcta entonces muchas veces es verdad que ese tema de la procedencia o que nosotros nos ríamos que siempre which is the provenance es la pregunta the provenance hasta las narices pero que es verdad que es que realmente las piezas necesitan tener ese provenance porque es la única manera de asegurarte que no hay un origen ilícito en las piezas y que tienen una historia y que tienen una trayectoria que han salido de manera correcta del país incluso históricamente es decir que no es una cosa ni siquiera de un comercio reciente pero quizá yo creo que esa es una parte de nuestro trabajo que yo creo que es importante que la hacemos de mano de especialistas de la mano de historiadores y de forma transparente y clara que yo creo que es eso una de las claves de que nuestro trabajo sea exitoso y de que nos sentimos muy orgullosos es decir esa cosa de en cierta manera trabajar para el campo no solo en los descubrimientos sino yo creo que en aclarar algo que es muy importante en nuestro trabajo que es la profesionalidad a todos los niveles yo creo que profesionalidad tiene que ser un dentista tiene que ser un historiador de arte o un marchante pero yo creo que erradicar esa idea de que los marchantes del arte nos dedicamos a trapichear en un cuarto oscuro con cosas y que no se sabe ni de qué ni cómo no es todo lo contrario hoy en día se funciona con lucita aquí grafos y yo creo que precisamente en este campo son tremendamente necesarios tanto como para la devolución de un patrimonio en un momento dado ilegalmente erradicado como para en un momento dado la identificación de piezas que históricamente salieron y que creo que cuentan historias muy actuales y de interés para la población hoy en día y la sensibilidad cultural pictórica artística y que bueno y que estamos trabajando activamente porque eso porque esté presente en cada uno de los museos que tengan interés que es verdad que es una realidad que es la norteamericana que yo creo que no tenemos que no sé que menospreciar yo creo que es todo lo contrario yo creo que tenemos que aprovecharnos de eso es decir hay que si tienen interés bueno vamos a seguir en ese interés vamos a proveerles de esas cosas que les interesan para que cuenten la historia bien sobre todo modestamente intentar llevarles por el camino correcto es decir intentar que ellos entiendan a veces muchas veces yo personalmente entre España y América Latina tenemos algunas diferentes pero no hay tantas diferentes a veces es verdad que el mundo glosojón sigue siendo más distante o más desconocedor de esta realidad yo por eso animo a todos aquellos que tengan interés en formarse o en estudiar este campo sean conscientes que tienen una visión importante adelante es decir que pueden aportar a este campo cosas muy positivas para todos para todos que nos gusta el arte bien general una pregunta ¿cómo se dieron cuenta que el ángel con el ciprés era de Juan Correa? bueno ahí yo tengo que atribuirle el mérito a la doctora Vargas Lugo y en ese momento a una persona próxima al coleccionista que era la doctora Odile de Lenda buena amiga nuestra especialista en Zurbarán y a la que le llegó la consulta en primera instancia al entender que era una obra sevillana del siglo XVII y que ella identificó como un trabajo novo hispano y de Correa pero bueno ante la duda ella no era la especialista y sí remitió la fotografía a la doctora Vargas Lugo y fue ella quien claramente identificó la obra como de la mano de Correa luego lo que pasa es que bueno ahí a través de Odile de Lenda entramos nosotros y ya gestionamos la pieza pero ya venía ya vimos esa 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 clara atribución mexicana vamos muy diferente al hecho de esa indicación de Bernabé de Ayala en el bastidor esto un poco viene a colación de lo que decía Pilar que es verdad es decir la colaboración entre el mundo académico historiadores conservadores y más y el mercado debe ser debe ser muy entrelazada porque beneficia a todo el mundo es decir nosotros si no somos amigos en ese momento de la profesora evidentemente que era del mundo del círculo de Zurbarán y nos apuntó algo que fuera modo hispano mexicano luego ya evidentemente con la con la inestimable ayuda de la doctora Vargas Lugo conseguimos identificar el cuadro de una manera clara pero fue producto de una colaboración como fue producto de la colaboración salvar aquella pieza que volvió al Perú es decir es importante que eso se trabaje de esa manera en la escritura son los trazos los que terminan bueno hay muchas cosas hay muchos datos que te llevan a concluir es decir la materialidad de una obra de arte no es solo el hecho de los trazos sino que te está hablando de un estilo evidentemente de una pincelada de una técnica un soporte todas esas informaciones bueno como este ejemplo que ha puesto Pablo de la escultura es decir visualmente pensamos que era poblana ¿por qué? porque estábamos solamente haciendo un análisis de la policromía y el patrón entonces enseguida pensamos pues dos más dos cuatro esto es un trabajo poblano de la familia de los Cora nada más lejos de eso en una pintura pasa lo mismo es decir tenemos que empezar por lo que efectivamente primero vemos en primera instancia es decir el tema sí que nos habla de una obra del siglo XVII bueno religiosa puede ser un ámbito u otro pero bueno es en primera instancia y luego hay una serie de patrones como puede ser efectivamente la pincelada el uso de ciertos pigmentos el soporte el bastidor todo esto va sumando una información en la manera en la que está preparado incluso ese lienzo lleva una base preparatoria también hay unos pintores que preparan de una manera que preparan de otro el análisis químico de pigmentos todo esto va sumando una información que nos lleva a determinar que efectivamente estamos ante una obra de un artista es más a mí me toca por la doctora Elisa Vargas Lugo que ella conoció esta obra en Francia además curiosamente la conoció en los años 70 o 60 y largos y curiosamente esta pieza cuando la ingresan en el ATMA sirve en respuesta a su pregunta como uno de los ejemplos lo que hacemos es en el primer volumen de la obra sobre correa que ha tardado 40 años en formarse los cinco volúmenes el primer volumen es el último que ha salido este ejemplo el estudio de la forma de pintar de correa pero también de su materialidad se contrastó en esta obra que no está firmada con la obra firmada de correa lo cual también sirvió para enriquecer la colección agradecer que nos cediera tanto en LACMA como en Cartella esa pieza y hacer un ejercicio académico de entender la manera de pintar de correa desde su obra firmada a la obra no firmada y eso es un ejercicio académico que está en un libro del Instituto de Investigaciones Estéticas y que dirige la doctora Elisa Vargas Lugo Bueno, ya esta es una pregunta como mucho más técnica sobre el poner un precio a una obra y cómo está vinculado a su estado de conservación cuando una obra cuando una obra requiere restauración digamos que el costo en comparación con piezas que se han vendido del mismo autor técnicas y demás ese costo disminuye con respecto a cuánto costaría una restauración o cómo lo calculan Con respecto al tema de la valoración de las obras de arte yo me permitirá que refleje una anécdota que siempre la digo porque es verdad que la viví entonces cuando se presentó el Museo Thyssen el Museo de Baron Thyssen en Madrid un periodista le preguntó al señor entonces vivía Baron Thyssen y decía cuánto vale su colección y decía lo que alguien esté dispuesto a dar por ella es un poco baladí pero en cierto modo tiene su criterio nosotros el tema del precio es en arte antiguo desde luego es bastante tangible es bastante medible porque hay piezas que son parecidas hay periodos que son similares hay autores que son similares y bueno más o menos se puede establecer un precio que nunca no es muy especulativo es decir en el último temporada te encuentras con autores que en un momento dado pues tienen una producción mucho más valiosa que otra o el artista fallece con lo cual su obra se dispara en precios y demás el valor la importancia del estado de conservación de la obra frente al valor es una ruta muy interesante porque además hacemos un hincapié muy importante en nuestra firma sobre eso nosotros cuando trabajamos con instituciones importantes la mayoría de las veces no intervenimos las obras en absoluto ¿por qué? porque si la obra es suficientemente visible es decir no hay cosas cubiertas no hay cosas que y creemos que el cliente institucional tiene el derecho a hacer la restauración según el considero porque la restauración es un poco como el médico yo siempre me he preocupado con eso hay un médico con el que tú tienes una relación personal que te sirve muy bien y a otro no le sirve y entonces el proceso de restauración de las obras de la limpieza de la conservación de la preservación de la obra son a veces cosas muy personales de aquel que va a tener finalmente la obra hay muchos criterios hay criterios más agresivos más agresivos lo que sí es cierto es que los procesos de restauración aportan una información material sobre la obra que es inestimable pero siempre intentamos que nuestros clientes si tienen la posibilidad y tienen buenos equipos de restauración lo hagan ahí y que ellos sean capaces de la obra verla originalmente que la obra no esté como se dice repugnablemente repintada que no esté maquillada para que la obra sea tienen que verla tal como está porque es muy importante y el valor de una obra de arte puede completamente ser casi nulo si la conservación es muy mala es verdad lo que dice José que eso es muy interesante también es verdad que muchas veces bueno la mayoría de nuestros clientes son una clientela institucional pero es verdad que las obras a veces aportan una información estando en su estado más próximo a la original posible y evitando una restauración que quite o merme una información que a lo mejor ellos quieren tener o inicialmente documentar y luego intervenir es decir bueno por la obra no está reentelada necesitar de un rentelado pero por lo menos tener la ocasión de poder ver ese lienzo original documentarlo estudiarlo y luego ya proceder a una forración evidentemente hay situaciones en las que determinadas obras no tienen un estado de conservación estupendo pero ahí entra un poco también un criterio de valoración en cuanto a que a lo mejor la pieza es única es decir es que no hay otra que te esté contando esto o que represente o de este artista y entonces hace que sea mucho más excepcional el hecho de haber encontrado esa pieza o de lo que representa que el hecho de una conservación pristina que a lo mejor no la tiene entonces también con esos valores públicos todas esas bases de datos que todos conocemos de Arnett Dark Price también te permite establecer un baremo de precios dentro de lo que son la producción de cada uno de los artistas y poder establecer valorando ese tipo de variables como puede ser la condición el tema representado si se encuentra firmada o no intentar efectivamente ajustar un precio que al final lo haga ser de mercado es decir tener una realidad no de mercado y esos son un poco los baremos que nosotros utilizamos a la hora de poner un precio en las obras muchas gracias a todos muchísimas gracias y como de nuevo de forma obligada y siempre es un placer gracias al Museo Amparo por volver a hablar de arte virreinal buenas noches gracias